¡Muy buenas noches! Es el Salón de Actos del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique. Estamos aquí porque queremos comenzar de la mejor forma nuestras retransmisiones de carnavales. Un saludo a todos los espectadores de DPS Televisión que nos siguen a través del canal internacional, las redes sociales de Google Plus y de Facebook y con el hashtag carnavales.pstv a través del canal internacional, a través de la página web dpstelevisión.blogspot.com, a través también del Facebook César Manrique Cultural, porque esta gestora cultural ha organizado este evento Ritmos del Carnaval y van a estar cuatro agrupaciones importantes relacionadas con lo que es la agrupación musical de las Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Van a estar las Murgas, Bambones, Bambas, Las Burlonas y por supuesto estaremos a cargo de la comparsa Los Joroperos, señoras y señores. Nos pueden seguir a través de ahí. También quiero mandar un saludo muy exclusivo también a todos los encargados de segundo de producción de audiovisuales y espectáculos que están organizando este evento del César Manrique Cultural, que esta gestora de eventos, que ha sido todo un éxito, ha sido muy encargada, ha sido muy arreglada, hay tanta afluencia de público y sobre todo gran afluencia de público que se espera. Hoy aquí, en este salón de actos del CFM César Manrique, estamos exactamente en el barrio de Ofra, un barrio que es bastante humilde y que ha presumido de esta organización de César Manrique Cultural. Todos los espectadores que estén aquí, en este salón de actos, han tenido que traer una prenda de ropa o un alimento no perecedero para la Asociación Benéfica Sonrisas Canarias. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha hecho un esfuerzo muy importante para que todo se acondicione para las Murgas. Y sobre todo, un saludo también a todos los espectadores que nos ven desde Punta Llana, porque nosotros hemos tenido la suerte de estar hoy aquí, porque la verdad es que para nosotros, yo soy alumno de Segundo de Producción Audiovisuales y Espectáculos, y el César Manrique Cultural ha cogido tanta fuerza que este año TPS Televisión ha querido volcarse con dos de los eventos, Ritmos del Carnaval, esta misma noche y, por supuesto, también mañana, los Juegos del César, que también se han consolidado dentro del plató fuerte de la programación de César Manrique Cultural. También les emplazo para el día 10 de marzo, que se celebra Tu Peluca Me Suena, un espectáculo de transformismo, un concurso de transformismo, y que este año tendrá su edición de All Stars, y sobre todo, más información próximamente lo veréis en el Facebook de César Manrique Cultural. Ahí aparecen sus pantallas ahora mismo, en estos momentos, cómo nos pueden seguir. Tenemos varias vías, dpstelevisión.blogspot.com, en Facebook nos pueden encontrar, en Google Plus también como DPS Televisión, también lo pueden seguir a través del Facebook, del César Manrique Cultural, a través del canal internacional de DPS Televisión, para todos los espectadores que nos ven desde fuera de España y del resto del mundo, y sobre todo, darles un saludo muy fuerte. Esto, señoras y señores, no ha hecho más que comenzar. ¿Queréis carnaval? Pues este es el momento más esperado por todos ustedes. Por cierto, Guacimar Alonso y Alexis Hernández, de la Televisión Canaria, están presentando este acto y que lo podréis ver por DPS Televisión, señores espectadores. Esto no ha hecho más que iniciar. Un saludo muy grande. Y nada, nos vemos en unos minutos. Hasta ahora.